El centro de Copacabana se ha convertido en escenario de una violenta protesta tras la muerte violenta de un habitante de una favela cercana, informa AFP. Los habitantes de las favelas, indignados por la muerte de joven bailarín Douglas Rafael da Silva Pereira, que, según sus amigos, fue golpeado por la policía hasta la muerte tras ser confundido con un narcotraficante, han bloqueado varias calles de Copacabana y han prendido fuego a neumáticos. En las calles se oían disparos. Según medios brasileños, los manifestantes causaron daños en varios negocios de la zona, entre ellos una clínica privada situada en una concurrida esquina de Ipanema, uno de los barrios más ricos de Río. Por su parte, la policía indica que las circunstancias que rodearon la muerte de Douglas Rafael da Silva Pereira están siendo investigadas, así como que el informe médico establece que las escoriaciones de Douglas son compatibles con muerte ocasionada por una caída.